Muy bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Sigamos estudiando a estos exiliados, pero exiliados como misioneros. Y seguimos hablando de Daniel porque Daniel es un personaje muy importante en la Biblia, incluso a su libro completo, habla del concepto misional que él tuvo aún siendo un personaje esclavo. Los capítulos 7, 8, 9, 10 y 11 y 12 de su libro son la parte profética y puntualmente cuando uno lee Daniel 7, 13, se da cuenta que él más que interpretar sueños fue un personaje que recibió visiones directamente de Dios. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Son palabras maravillosas realmente de Daniel en el contexto misional de Daniel, puntualmente en el contexto de las profecías que anuncia el momento final de la historia de la humanidad. Podemos decir que las visiones de Daniel también enfatizan particularmente que a pesar de los planes y de las maquinaciones de los gobernantes terrenales, Dios tiene el control final de las naciones. En definitiva, él y su reino final triunfará y ese triunfo será completo. Incluso cuando uno mira, y yo estoy pensando en algunos textos, porque la verdad es que no vamos a hablar de profecía, estamos hablando del concepto misional de este personaje. Cuando uno mira, por ejemplo, Daniel 8.14, que es un texto que es característico, se encuentra que Dios está tan cercano a Daniel para darle a conocer algunos hechos y acontecimientos y aparece aquí en el capítulo 8 una de las profecías más largas de la historia. Son dos mil trescientos tardes y mañana, dice, y el santuario será purificado. Esto, según nuestra interpretación, no nuestra, sino la interpretación que da la Biblia día por año, dice que estos son dos mil trescientas años. ¿Te das cuenta tú del periodo que Dios se dignó revelarle a Daniel y dejarnos a nosotros? Y apreciados oyentes, cuando usted quiera encontrarse con esta situación de interpretar, vaya, repase capítulo 2, los capítulos subsiguientes, capítulo 7, el 8 y el 9, y se va a dar cuenta usted cuán misericordioso es Dios. Puntualmente, en el capítulo 9, cuando Daniel ora a Dios, porque se le produce un problemita bastante serio a Daniel, porque algo quedó en su mente que no entendía, y después de la oración, en el capítulo 9, Dios viene y se revela y le da entendimiento sobre, puntualmente, estas dos mil trescientas tardes y mañana, o dos mil trescientos años. Porque recuerda tú que, viendo la historia, por lo menos habían unos dos años, faltaban para que se cumpliera la promesa de Dios que iban a ser restaurados y iban a volver. Y el ángel le dice, dos mil trescientos años, dice, o sea, no volveremos nunca. Y por eso es que él quedó incluso con un problema de salud, dice, que estuvo bastante mal, no pudo servir al rey, qué sé yo, porque le afectó esta situación, pero luego el ángel viene y le declara, usted léalo con tranquilidad en el capítulo 9, como el ángel viene a decirle, mira, he sido enviado. Mientras tú orabas, ya llegué a darte la interpretación de esa visión que tú tuviste allí en el capítulo 8. Bueno, esos son detalles que usted tendrá que ver con más detención, pero seguimos viendo este concepto de misional de Daniel. Fíjate, el tema central de todos estos versículos y lo que hemos estado viendo en temas anteriores, es el establecimiento del reino de Dios, ese establecimiento. Y hay un factor importantísimo en cuanto al regreso. De esto habla Mateo capítulo 24, versos 14 al 16. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis que en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee y entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, proféticamente Dios anuncia que Él, después de estas cosas, de qué cosas las que Daniel no está anunciando acá, iba a venir su reino, iba a establecer un reino. Y mira, solo un detalle, el capítulo 2 ya lo dice, no lo dice textualmente, pero tú ves que después de todos los reinos, la estatua que Él muestra, al final lo que queda es la roca, que no es tomada con manos de un hombre, Dios viene, destruye todos estos reinos y restaura un reino eterno. Esa es la temática que hay en todas estas profecías que Daniel está mostrándonos en estos capítulos. Lo que hablamos acerca de San Mateo 24, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está citando a Daniel, el que lea y entienda. Jesús fue el que dijo que sería predicado el Evangelio del reino a todo el mundo. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer, predicar el Evangelio. Y claro, no todos podemos salir de nuestro país a otros países a servir, pero todos tenemos alguien cerca a quien podemos hablarle de nuestro Dios y de lo maravilloso que es. De improviso alguien dice, me gustaría ir a predicar el Evangelio a otros lugares, apartados, a algunos lugares donde nos ha llegado el Evangelio. Tengamos cuidado porque a veces al lado de nuestra casa, nuestra familia incluso, pueden ser alcanzados con este Evangelio y ser predicados. Y esa quizás en algunos casos será nuestra misión y no ir a campos tan extranjeros porque está allí la solución. Esta es la parte, creo, más difícil, porque quienes están cercanos a nosotros, no solamente nos escuchan, sino también nos ven. Y si el Evangelio que predicamos no está de acuerdo con la vida que vivimos, entonces nuestras palabras son vanas. La verdad es que no van a hacer ningún efecto. Ahora, si nuestra, a veces, si vivimos el Evangelio, aunque no abramos la boca, ya estamos predicando. De hecho, mucha de la predicación de Daniel fue por testimonio, por lo que hacía, ya lo leímos desde el capítulo 1, 8, versículo 8, él ya se propuso en su corazón a ser y lo cumplió de ahí en adelante. No hubo, digamos, ningún momento en que no cumplió sus propósitos. Y cuando fue encerrado para que, por lo menos, algunos días no lo hiciera, él lo hizo de todas maneras. Yo a veces he pensado, podría haber Daniel no abierto las ventanas. Sí, bueno, no lo hubieran logrado. Claro, y él habría orado. Total, el Señor dice,éntrate en tu cuarto y ahí en secreto. A la puerta, claro. Claro, pero él mantuvo su lineamiento, que era su forma de adorar a Dios, y no la cambió, por nada. Y esa fue una preocupación, y esa fue una predicación elocuente. Era un testimonio. Un testimonio en vivo. Gracias, amables oyentes, por su atención de este día. Que el Señor los bendiga. El Evangelio ha de ser predicado en todo el mundo, y sólo entonces volverá Jesús. Nosotros somos llamados a predicarlo. Algunos, entonces, alegan que Jesús no puede retornar hasta que hagamos nuestra tarea. ¿De qué forma hemos de entender nuestra función en el tiempo del retorno de Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.